Este periódico circuló durante 28 años consecutivos en la ciudad de Medellín, en el sector del poblado. Su nombre es Vivir en el Poblado y de un momento a otro cerró. ¿Pero qué pasó? Hubo un personaje, un ejecutivo empresarial que emprendió la tarea de convocar personas y reabrir el periódico. ¿Qué lo hizo? ¿Cuáles fueron esos pasos? Vamos a verlo aquí en Negocios en tu Mundo. Este es Vivir en el Poblado y Fernando Ojalvo es el presidente del consejo directivo de este medio de comunicación que había cerrado. Vamos a mirar el contexto. ¿Por qué cerró primero el periódico? Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias Juan. Realmente cuando el periódico cierra a finales de enero del año pasado, básicamente nos sorprende a todos los lectores porque es un periódico que había sido creado hacía 28 años como el primer periódico sectorial de Colombia, gratuito, y cuando se cierra, pues todos los que éramos adeptos y amigos a la lectura semanal del periódico nos sorprendemos. Yo personalmente llamé a quien era la directora del periódico y le dije expresamente por qué cierran el periódico cuando realmente es un periódico que no ha generado ninguna noticia de que efectivamente tenía dificultades económicas o administrativas. María Eugenia Posada me dice, he cerrado el periódico porque desafortunadamente esto es una empresa familiar y no tengo sucesión en mi familia que puedan interesarse para continuar desarrollando esta empresa que cada vez demanda mucho más de lo que anteriormente se hacía, sobre todo por la cultura que se ha venido generando en muchos países y especialmente en nuestra sociedad, de si es importante continuar manejando una empresa que genera como único producto un periódico impreso. Fernando, ¿y cómo fue entonces ese proceso de convencimiento? ¿Cuál fue el análisis que hicieron? Porque uno pensaría que en esta época en donde hay tanto dominio de la tecnología a veces hay personas que dicen que los periódicos ya van de salida, lo cual menos mal eso no se ha presentado y creemos que van a tener vida por mucho tiempo. ¿Pero qué fue eso que ustedes analizaron? Bueno, estábamos convencidos de que efectivamente el periódico tenía una influencia altísima en esta comunidad y lo primero que hicimos es evaluar definitivamente qué pasó, cómo pudiéramos nuevamente atraer personas que realmente crean en estos procesos comunitarios, en los procesos culturales, en aspectos relacionados con el descanso, con el ocio, con la gastronomía y por eso entonces empezamos la tarea de buscar las personas que efectivamente pudieran interesarse más por una inversión de este tipo que por obtener unas utilidades o unas ganancias en el mediano o corto plazo. Revisemos, Fernando, ¿cómo fue ese proceso de convocatoria a esos accionistas? ¿Cuáles fueron esos mensajes que ustedes les dieron para que justamente se animaran a venir a revivir un periódico que ha sido tan importante para una ciudad como Medellín? Juan, en forma natural empezamos a buscar personas que realmente les gustara el medio periodístico, que fueran amigos de la cultura, amigos de la educación, de la transformación de comunidades y esas personas fueron convocándose como una especie de voluntarios y creamos un grupo de un comité que llamamos Preoperativo, que simplemente decíamos empecemos a trabajar a construir ese nuevo medio, hagamos una crítica real de si efectivamente vale la pena seguir manejando un medio periodístico y si al final no resulta nada porque no podemos abrir la sociedad pues simplemente alcanzamos a tener un buen grupo de amigos, eso fue lo que dijimos en ese momento. ¿Y cómo fue, Fernando, ese proceso de valoración de lo que ya había? Porque digamos que cuando uno hace el balance dice, bueno, un periódico que circuló durante 28 años tiene una marca bastante fuerte pero además puede tener algunos activos, puede tener unos archivos ¿Cómo hicieron esa valoración? Bueno, como usted lo dice, realmente la marca es una marca muy potente con todas las personas que hablábamos estuviesen o no interesados en este proyecto siempre la gente tenía un buen recordatorio de marca, siempre lo identificaba como una marca ciudadana una marca de compromiso con la comunidad, una marca cultural, una marca gastronómica y entonces ese peso de la marca fue lo que nos sirvió para iniciar todo un proceso de valoración unido igualmente a esos activos periodísticos y archivos muy importantes porque recogen prácticamente la historia no solo de esta comunidad sino también de parte importante de la ciudad de Medellín entonces esos activos sirvieron para establecer una valoración con base fundamentalmente en los ingresos futuros que pudiera tener esa marca o esa sociedad y con base en eso creamos la nueva compañía atrayendo a un grupo de accionistas de gente que tiene una gran simpatía por todos estos temas periodísticos pero también de personas que querían, jóvenes que querían apostarles a un nuevo emprendimiento empresarial Fernando, qué bueno que contemos cuál es ese nuevo modelo de negocios a la luz de lo que ustedes revisaron y que había causado de pronto en su momento el cierre del periódico ahora a qué le están apostando tanto en lo físico como en la parte también online en la parte web que también es un componente de este nuevo ejercicio periodístico El nuevo modelo de negocio está orientado fundamentalmente a crear una compañía de comunicaciones no solamente con un único producto como es el periódico sino también tratar de llegar en unas fases muy a mediano o corto plazo para poder ofrecer a otras empresas procesos de comunicación corporativa y acompañarlos en eso pero frente al tema del periódico fundamentalmente nuestra discusión se basó mucho entre si seguir conservando el periódico impreso o poder acudir a otros medios digitales por la tecnología porque queríamos orientarnos a otro tipo de edades y no solamente pensando en que solo las personas que nacieron con el periódico pudieran seguir siendo partícipes como lectores de este medio entonces después de muchos debates concluimos con una frase muy interesante que el periódico impreso es un clásico de moda y como tal entonces dijimos sigámosle apostando a eso porque también a todos los jóvenes y a todas las personas cualquiera sea su edad aún a los niños les atraen las páginas de un periódico para mirar, para colorear, para rayar pero también para sentir en su tacto y para oler lo que significa tener una página de un periódico igualmente dijimos no nos podemos quedar aquí que tenemos que seguir trabajando con todos los temas que significa la tecnología en materia de comunicaciones y por eso entonces simultáneamente vamos a trabajar el proyecto editorial del periódico pero con unos procesos especiales en todo lo que es el tema digital entonces así estamos simultáneamente no tanto entregando noticias sino simplemente pudiendo afianzar mucho más en todos los temas de investigación que ha sido característica de este medio de comunicación hay otro tema que me parece muy importante resaltar y es como este nuevo equipo de trabajo también trae a las personas que ya habían fortalecido periodísticamente al medio en el pasado y lo recuperan para el presente y para el futuro a ver en el equipo realmente nosotros empezamos a traer primero pensando en un tema de gobierno corporativo que nos parece que es fundamental sobre todo en una empresa que pasa de ser una empresa familiar a una empresa no familiar entonces creamos un consejo directivo en ese consejo incorporamos tenemos siete personas al frente de ese consejo pero en él incorporamos dos personas independientes dos mujeres que han trabajado mucho en el tema social y en el tema de comunicaciones y periodístico en el país y que son una prenda de garantía de lo que puede significar ese nuevo ejercicio de gobierno del consejo pero también incorporamos en el consejo tenemos un consejo editorial que está presidido por Adriana Mejía una periodista muy importante de Colombia y por supuesto de la ciudad de Medellín y ella está acompañada en ese consejo de unas seis personas igualmente independientes que hacen parte de toda esa importancia de que efectivamente este medio de comunicación conserve su independencia pero también entregue al lector noticias e investigaciones que igualmente generen impacto en la comunidad pero también que vayan generando opinión nosotros queremos desde ahí generar opinión entonces en eso estamos muy contentos de poder pensar en que una empresa del tamaño como estamos saliendo pues efectivamente se vaya rodeando de unos equipos colectivos que van a permitir efectivamente darle un verdadero alcance y largo plazo en nuestra sociedad esos equipos están integrados por personas que apenas están terminando o que están empezando su vida profesional activa pero también con otras personas que tienen una gran experiencia en empresas y en medios entonces esa combinación entre los jóvenes los mayores y los mayores nos va a permitir poder llegar a todos los públicos en lo que respecta a empleados ya directamente del periódico pues logramos volver a seducir a muchos de los periodistas que habían trabajado con nosotros porque efectivamente ellos consideran que este ha sido un medio donde han podido desarrollarse y ha respetado igualmente su independencia en cada uno de los aportes que hacen para el periódico Fernando definitivamente aquí estamos hablando de un emprendimiento que no arranca desde cero sino que ya tiene una plataforma previa que le augura un buen futuro bueno este es realmente un emprendimiento diríamos que como extraño porque realmente en general los emprendimientos empiezan individualmente entonces la persona tiene una idea tiene un sueño y lo va construyendo sin muchas bases administrativas o corporativas nosotros empezamos un emprendimiento colectivo sobre un negocio que se había que se había terminado y eso ha significado realmente como cada uno de los actores o partícipes de este proceso ha ido aportando un grano de arena por su experiencia por los sueños que tiene y esa combinación entre quienes hoy somos personas que nos hemos retirado de nuestra vida activa profesional y laboral estamos entregando una gran experiencia que nos está perdiendo en el tiempo y que en el futuro va a redundar mucho en esa información y en esos testimonios que están recibiendo los jóvenes que participan del proceso porque con absoluta seguridad ellos son los que van a darle la dimensión a este medio de comunicación y a esta compañía de comunicaciones para que pueda seguir creciendo y tener una gran posición o importancia en los medios de comunicación en el país Muchísimas gracias por traer ese tema tan interesante ese renacer de un medio de comunicación lo cual nos alegra muchísimo como dice la portada nos hicimos mucha falta Es cierto muchas gracias a todos Este es Negocios en tu Mundo Inspiración para la Acción